¿Cómo estás? Y con Federico también. Con Federico. ¿Cómo estás Federico? ¿Todo bien? Bien. ¿Acá venías disfrutando de la obra? Sí, disfrutar. Disfrutar. Es lo único que hay en mi cabeza, disfrutar algo. ¿Sónde ver la obra esta juntos por televisión, Jardín Azul, donde está la rica espera? No, realmente vemos muy poca tele porque él tiene en el colegio y yo tengo mucho laburo, pero es de nuestro canal y aparte sabemos que trabaja gente talentosísima, así que nunca está de más venir a la obra. Ahora, Mónica, ¿todo bien? Muy bien, acá en el mismo teatro, en el gran bar de tu hermana, muy bien. Estamos muy contentos. Bueno, Mónica, te dejamos de molestar porque falta muy poquito para que ingresen y no quiero que lleguen tarde, pero por último te pido un saludo para la gente que hace Dios los críos y ellos se juntan. ¿Puede ser? Dios los críos y ellos se juntan, les mando un beso gigante. Chao, y es verdad eso. No, no, no. ¡Gracias! Gracias.